En esta historia, los problemas abundan. A los conflictos con la madre de la novia y a la escasez de dinero, se suma la complicada enfermedad que tienen las hermanitas gemelas del novio. Y estas princesitas tan lindas, hola, hermosas. Las hermanas del novio tienen seis años. Son gemelas y sufren de una compleja enfermedad que las tiene postradas. Coca, su madre, trabaja día y noche para mantenerlas. ¿Cómo están, niñas? Mira que se estimulan con la luz. Sí, sí. Mira, se estimulan con la luz. Con la voz también. Con la voz. Mira, precioso. Por eso son mis ángeles que tengo aquí en la casa. Sus angelitos con esos ojos maravillosos también. Y estoy aquí porque tu hermano se va a casar. Y como se va a casar, nosotros vamos a grabar todo su matrimonio. Y las podemos grabar ustedes también, ¿cierto? Sí, dime. ¿Hace cuánto tiempo dejaron de hablar a su hija? Hace cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. A los dos años se enfermaron. ¿Y cuál es la enfermedad que les diagnosticaron? Ellas tienen una leucodistrofia. ¿Leucodistrofia? Sí, síndrome de hipomielinización. Una destrucción de mielina. ¿Y a las dos? Es que genéticamente ya están igual. Igual, igual, mis princesas. ¿Y qué dicen los doctores? La mielina no se recupera. Hay que disfrutar las dos. Disfrutar las dos, sí. O sea, nosotros vivimos el día a día con ellas. ¿Y dónde está la novia? A la novia, está allá, friendo Berlín. ¿Y por qué está friendo Berlín? Estamos ahí poniéndole el oro porque nos faltan algunas lucas para el matrimonio. Ya. Vamos a conocer a la novia entonces, oiga. Vamos a conocer a la novia. ¿Quién está la novia? Si la novia quiere casarse, entonces tiene que freír Berlín. ¿Cómo está ahí? Bien, y todo. ¿Por qué estás haciendo esto? Para poder casarme, porque como que es sin trabajo, así que... ¿Cuándo quedaste sin trabajo? Esta semana. ¿Por qué es tan importante para ustedes casarse? Hemos pasado tanto que ya es casi lo último que nos falta. Y además nos amamos harto. Según yo. Yo lo amo. Pero respóndele algo. Sí, pero sí, yo a ella siempre se le he dicho que la quiero y que la amo. Y ella siempre lo sabe, así que... No hay... Ella no tiene por qué dudarlo. Y además, ¿sabís lo que me dijo cuando andábamos a caballo? Me dijo, le quiero poner un anillo. Y yo le digo, ¿por qué? Para que así ni un culiado se le acerque. Bueno, ¿se quieren casar de campo? Tú de China, el de Guaso, llegar a caballo, en una carroza y acá. Y la decisión de hacerlo acá es porque es el sitio de tu primo y por estar al lado de las niñas también. Sí, porque a ella no se le puede sacar el frío. ¿Quieres mucho a tu suegra? Mucho. Ella es para mí la mamá que no tuve. La mamá que no tuve, la mamá que no me dio cariño, en ella lo encontré. ¿Qué pasó con la mamá biológica? Ella como que nunca me quiso como hija. ¿Pero de chiquitita? De chica. ¿Te debe provocar algún dolor también? No, sí, igual me duele, pero prefiero no pensar en eso porque ella me ha hecho mucho daño. ¿Pero qué daño te puede llegar a ser alguien para llegar a no querer? Es que no me quería. ¿Pero cómo tú puedes estar tan segura de eso? Porque me trataba mal. ¿Te begabas? Sí, me sacaba la cresta. Papá me tuvo que sacar de la casa para que yo pudiera vivir ahí. Porque si no, ella, yo ya no estaría aquí, pues si me sacaba la cresta, por nada. Escucha, yo a mi parecer, ella es feliz viendo sufrir a su hijo. Para sí.